Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y vamos con el libro. Bueno, en este caso es Te daré un beso, te lanzo un beso de Franci Berreros. Voy a dejar, como siempre, por aquí la portada. Es un pequeño relato que Franci subió a Kindle, a Amazon. Me llamo Franci porque no le conozco en persona, pero sé que tengo muchísimo trato con él por WhatsApp y por redes sociales. Es un relato corto de 21 páginas en el que nos relata como dos chicos que se han conocido por los balcones en esta cuarentena que estamos pasando en España. Tras salir a las 8 de la tarde se han ido conociendo y poco a poco hemos ido viendo como la chica, porque está contado desde la perspectiva de la chica, hemos ido viendo como empieza a sentir cosas por este chico hasta que un día él deja de salir al balcón y ya se preocupa porque puede haber pasado. Es un relato que, pese a que yo no soy muy de temática romántica, me ha gustado, quizás por ser tan corto, ya es de unas 20-21 páginas aproximadamente. Os dejaré, si puedo, el link aquí abajo en la cajita de descripción. Como os digo, además empatizas muchísimo con la chica, bueno, con él también, ya que es algo que estamos viviendo. Lo de los aplausos a las 8 de la tarde se hace muy ameno. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.